En un momento los milicos dijeron, ya, ya matamos muchos. Me siento con ganas del séptimo día, además me siento como un marqués sádico, no sé. ¿Algo me pasa? ¿Quiero volver a sentir amor cuando hago el amor? ¿Ya no quiero sexo con desconocidas? ¿Quiero romance? Ya. Votemos. ¿Qué? Sí, votemos, ya votemos. Pero está mal. Pero Alejandra, en mayoría. Dos a uno. Sí. Perdón. Perdón.